Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí desde el corazón de la Condesa a través de Radio TV punto MX. Soy Roberto Yañez. Ya saben que los martes y los jueves tenemos la cita aquí en medio del día, vamos a decir, justo antes de que nos empiece a dar hambre y que busquemos en dónde degustar todo lo que afortunadamente en esta ciudad nos ofrece la gastronomía. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Déjenme decirles lo que pasa que vengo con hambre. Entonces, sí, sí, no nos pueden negar. No alcancé a pasar por mi café y ni modo. Entonces, si ven que digo tonterías, ya saben a qué se debe, que no tengo mi shot de café. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante. Como ustedes saben, nos han hecho, bueno, más bien nos han escrito a través de las redes que pues les gustan los temas cuando estas cuestiones como de asesorías o de coaching o cual o algunas mentorías, vamos a decirlo, para que puedan salir avante. De eso se trata, ¿no? De que nos hagamos la vida mucho más fácil. Y hoy vamos a platicar precisamente con una joven y viene muy entrenada, terapeuta, porque viene con ropa de gimnasio. Sí. Porque viene del gimnasio, ¿no? Y está muy bien. Eso habla de que obviamente está proyectando la cuestión esta de estar bien, pero también obviamente ponerse bien. Ese es el chiste. Bueno, entonces está con nosotros Tania Caballero, que ella es terapeuta y se dedica a hacer asesoría, mentoría y tiene un programa que a mí me llama mucho la atención. Y quiero que les platique porque seguramente a ustedes les va a gustar. Hola. Y van a querer empezar. Se trata de Respiro para Mamá. ¿Cómo estás? Un Respiro para Mamá. Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Oye, ¿ves muy sofocadas a las mamás o cómo? Sí. ¿O muy agobiadas por la vida? La verdad es que sí. Justamente lo que decías, hay que estar bien, evidentemente por fuera, hay que cuidarse muchísimo, pero realmente el cómo nos sentimos es lo que al final refleja nuestro bienestar o no. Tú puedes ir por la vida diciendo y haciéndote, quitándote, pero si no hay como esta alineación desde el fondo de tu corazón, la verdad es que digas lo que digas y hagas lo que hagas, tu propósito no se va a cumplir. Y yo, pero aquí te preguntaría una cosa. Yo creo, porque tengo muchas amigas que son mamás, y tengo amigas que no son mamás, y el chiste es que el ritmo de vida que llevamos ya en las ciudades es demasiado competitivo. O sea, ya el hecho de estar en un lugar, estar aquí, estar para allá, o sea, estar viendo tantas cosas, de repente ya somos multitas, y tu estrés te va como haciendo perder el camino, ¿no? Te supera, te rebasa. O sea, ese es, supongo, y luego las mamás, yo la verdad admiro a las mujeres, porque, digo, todos sabemos, o sea, nuestras mamás, ¿no? O sea, fueron mamás, fueron, este, empresarias o trabajadoras. Llevaban la casa, que es todo un tema, llevan la casa. Y aparte, este, llevan la casa, que además de ahí no reciben nada de ninguna compensación, al contrario, de que ¿por qué no me tienen la camisa a tiempo? Y luego son amantes, y luego mamás de todo, de tiempo completo. No, más la, porque una cosa es ser la mamá que... O sea, ¿qué perdí? No, bueno, oye, pues, no, dijiste muchísimo, pero te voy a decir algo, o sea, una cosa es cuidar de los niños, y otra cosa es educar a los niños, y además ser un ejemplo para los niños, porque a todos los roles que tú ahorita mencionaste, tendríamos que sumar el que además ahora queremos ser emprendedoras, ¿no? Entonces, toda esta presión, que al final sí se vuelve una presión social, eventualmente nos llega a rebasar, y entonces empiezas a sentirte mal, te empiezas sobre todo a perder, Roberto. O sea, de repente dices, estoy ya ahorita inmersa en un montón de proyectos, y con los niños y la casa, pero me perdí mi propósito, o sea, ¿realmente qué es lo que quiero? Pero ¿cuál es el propósito? O sea, ese es el tema, por eso... Sí. O sea, ¿cómo sabe una mamá si realmente lo que tiene es lo que quiere? Porque de repente, supongo que llegan ya contigo, y bueno, al punto del llanto. Sí. Porque dicen, ya no sé quién soy, ya no sé qué quiero. Soy la mamá de, la esposa de, se me olvidó. La hija de, la secretaria de, todo, entonces, pero... Yo lo primero que les pregunto, y se los preguntaré ahorita a quien nos esté viendo, escuchando, es esto, o sea, ¿tú te acuerdas quién eras antes de ser la esposa de y la mamá de? Y bueno, hay veces que les cuesta trabajo y hacen esta expresión, y tienen que hacer verdaderamente un esfuerzo para recordar quiénes eran. Y entonces lo que yo les digo es que esa persona no se perdió, simplemente tenemos que escarbar un poquito para recuperarla y a lo mejor reinventarla hoy por hoy. Pero, oye, pero ¿no te ha pasado? Digo, porque obviamente nosotros estamos en una cultura machista que curiosamente es fomentado por el matriarcado. Ajá. O sea, la chica de casa, o sea, ya trae toda una escuela como de servilismo completamente, ¿no? O sea, entonces, o sales, y como pasa luego en las universidades, se ponen a estudiar algo muy lindo para hacer mientras se casan. Sí. ¿No te ha tocado que tienes amigas que de repente ya no...? Sí, bueno, y conviví y demás, pero yo creo que hoy por hoy... ¿Cómo descubren ellas en...? No, no, es que gracias, ¿no?, a todo lo que está sucediendo ahorita, enfocado al, aunque se oiga choteado, pero es real, al empoderamiento femenino, realmente está haciendo cambios en la mentalidad de las mujeres. De eso se está perfecto. Entonces, esto que tú dices es completamente cierto. Yo todavía soy de una generación en donde tal cual, ¿no? A lo mejor el papá iba a trabajar, la mamá estaba, muchas mamás estaban en casa, algunas tenían negocio, pero lo normal era que la mamá estaba contigo en las clases, iba, venía, nos atendía a los niños, verdaderamente el niño a lo mejor... Además es abuela también. Abuela, pero además el hombre tenía que estudiar una carrera, no sé, como muy dirigida a este tema de ser un proveedor y un jefe en la familia, y las mujeres nos podíamos dar ese chance de decir algo de, pues, mientras me caso, algo que pueda ser yo dueña de mi tiempo y tal. Hoy por hoy no. Hoy por hoy toda la información y todo el, el, el como punch e impulso que nos llega es para emprende, haz algo. Y yo sí, la verdad es que a las mujeres trato de motivarlas para que hagan lo que verdaderamente les gusta. O sea, evidentemente que manejen su tiempo y demás, pero si ellas están sintiéndose realizadas y plenas, van a ser entonces la mejor mamá, la esposa más alegre, la mejor que pueda llevar su casa, ¿no?, con esta alegría, y no que sienta que está como en una rutina, en un esquema de trabajo, en donde a lo mejor, pues, está sobreviviendo y mes con mes recibiendo un dinero que, dices, pues, sí, está padre, pero a lo mejor no me llena. Claro. Entonces, el, este, este programa de un respiro para mamá justo está enfocado a que vayan encontrando este camino y que realmente proyecten lo que hablamos hace rato, lo que están sintiendo, que lo disfruten. Y bueno, yo empezo esto precisamente pensando en las mamás, que por la maternidad, por el cuidado de los niños, a veces se pueden llegar a perder y olvidar de ellas, pero me doy cuenta que, que funciona, de verdad, para cualquier mujer que, que, que esté como con este chip de me voy a reinventar, inclusive yo, o sea, yo tengo 43 años, yo de base soy terapeuta de educación especial, tengo un centro que va a cumplir 20 años. ¿20 años? 20 años, sí, sí, 20 años. O empezaste muy joven. Empezé a los 23, claro, siempre he sido súper inquieta, la verdad es que siempre he sido... Sí, yo creo que ahí el problema es cuando empiezas algo que suena como muy, muy este... O sea, como que requiere de mucha preparación y luego seguramente te enfrentaste, que tienes 23 y te decía, ¿a poco tú eres la terapeuta? Sí, claro. O sea, no, a ver, traigo. No, a mi sosa y a mí nos decían, pero aquí, ¿quién? Hubo un niño, que una vez, nunca lo voy a olvidar, Diego se llamaba, ¿aquí quién manda? Y nosotros, no, pues no manda nadie, aquí nosotros trabajamos, no, pero ¿quién es su jefa? ¿No? Y después alguien que fue a dar un curso nos dijo, ay niñas, tienen que dejar de hablar así, no, porque todavía hablamos súper así, y el día que tengan canas sí va a ser algo que les va a ayudar. Pero sí, tienes razón, empecé súper chiquita, pero al mismo tiempo... Fíjate, 20 años de experiencia, qué maravilla. Sí, la verdad es que, y fue muy difícil, es la palabra, que la gente entendiera que yo de repente, hace cuatro años quise dar un giro y emprender. Y, evidentemente, mi proyecto nació de necesidades de niños con cuestiones de salud. Claro. Pero al final me decía, ¿por qué si tú llevas tantos años dando terapia, hoy por hoy tienes una línea de productos de limpieza biodegradables, no? Y yo, bueno, pues porque a los niños con ciertas condiciones de salud les hacen muchísimo daño a los químicos. Para yo prepararme y para yo realmente seguir adelante con ese proyecto, pues tuve que entrar a estudiar cuestiones que yo no tenía idea, porque yo era terapeuta. Claro. Entonces, cuando realmente visualizo que yo podía llegar a un lugar, dije, es que si yo puedo, todas las mujeres pueden. Y si todas las mujeres sienten este poder, van a ser unas mejores mamás y van a haber unos mejores niños y van a haber unos matrimonios más felices y entonces va a haber un mundo mejor. Definitivamente, cuando te conviertes en la solución de tu vida, ya dejas de ser el problema de todos. Por supuesto, y salir de esta víctima, o sea, de este ser un víctima, pobre de mí. No, es que lo estudié en mis hijos, mi esposo. Se me ocurre, bueno, ¿qué pasa? ¿A qué problemas te enfrentaste? Porque, digo, lo cuentas de tal forma, me queda claro que cuando uno ya pasó las adversidades, ya lo ve como una película, ya incluso hasta se ríe de que si te fue mal. O como ahorita que a mí se me descompuso el coche, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya como que dices, bueno, ¿qué fue lo que te, cuál fue el factor que hizo que te movieras? O sea, bueno, ya traes un know-how, pero seguramente te encontraste con algo. Porque muchas veces estas cosas también, a nuestras amigas, digo, en este caso, pero específicamente que estamos dirigidos a ellas, ¿qué fue lo que te motivó para que también ellas encuentren ese punto, ese clavo en el zapato? Algo súper sencillo. Y que dijiste, pues va para adelante. Se los voy a compartir y es muy sencillo. Y así es mi programa de Un Respiro para Mamá. O sea, las estrategias y tips más básicos que te puedas imaginar, pero que nadie te ha dicho. Entonces, tan sencillo como que yo no estaba a gusto en mí. Algo, yo tenía el centro, yo iba, daba terapias, convivía con mamás, tenía a mis hijos hermosos, saludables, tengo un esposo maravilloso, un entorno de vida, pero algo no me dejaba sentir una felicidad y una plenitud real. Y, bueno, empecé a hacer un trabajo como muy personal, muy a fondo, a descubrir. Y de repente me encuentro como con esta posibilidad de brindar y de ofrecer algo a los demás. Cuando encontré esta posibilidad de poder ayudar, dije, claro, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, empecé como a ver de qué forma también capitalizarlo, ¿no? Porque al final, bueno, pues a mí me encanta, imagínate, empecé a los 23 años porque me encanta el negocio y me encanta, ¿no? Trabajar. No, y además porque, digo, si tenemos el mal hábito de comer, vamos a empezar por aquí bien. Sí, entonces, cuando yo encuentro algo que embonaba perfecto, tanto en este rollo saludable que a mí me gusta, pero con los niños con necesidades especiales y un tema de negocio, dije, claro, de aquí soy y puedo. Claro, y cuando empiezo a experimentar lo que es entrar a un grupo, yo entré a una aceleradora que está especializada en mujeres, increíble, y empiezas a convivir con puras mujeres como tú y empiezas a conectarte y a salir al mundo y salir de mi consultorio de 4x4, digo, claro, esto es lo que a mí me hacía falta, compartir. Claro. Entonces, yo creo que la piedrita del zapato de la que hablas es... Bueno, el clavo, muchas veces. Hay gente que tiene o que hemos tenido clavo. Entonces, hacer realmente una introspección para ver si estás feliz o no con lo que tienes y perder el miedo absoluto a salir de tu zona de confort y a estar dispuesta a hacer cosas que a lo mejor nunca habías hecho. Oigan, estamos platicando precisamente con Tania Caballero y sobre esta cuestión del empoderamiento más bien, estoy pensando en el fútbol, no sé por qué. Ah, pues será porque estamos en el mundial. Ok, pero bueno, este, del empoderamiento femenino. Y vamos a regresar con ella, no se vayan, estamos aquí en la barra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hay gente que el miedo la paraliza completamente. Sí. O sea, no sabe que de aquí para allá hay otro camino, ¿no? Sí. O puede haber muchos. O están muy cómodas, o tienen ganancias agregadas. A ver, ¿cuáles son las ganancias agregadas? Sí, porque yo cuando le digo, a ver, ¿por qué no estás contenta? No, porque mira, la verdad es que mi esposo tal, y mis hijos tal, y mis suegros tal, y en mi trabajo tal, y mi casa. Ok. Algo, algo estás obteniendo, a cambio, que no te sales de ahí. Sí, exacto. O, por ejemplo, el hecho de que digas, es que yo no me compro esto porque mi hijo lo van a estar para la escuela, y él va muy bien en la escuela, o cosas así, ¿no? Sí, o más, mira, te voy a poner un ejemplo súper claro. Hay una madre mártir, yo creo. Pues se quejan de dinero. Todas las mujeres se quejan de dinero. Pero son buenísimas para manejarlo. Sí, pero se quejan, o sea, todas se quejan de que no tienen dinero. O de que no tienen independencia económica, más bien, es la queja real. Y entonces yo le digo, ok, ¿qué necesitarías tú, o qué necesitarías para tener dinero? No, pues trabajar, o vender algo, o, no sé, emplearme, emprender, cual sea la idea que tengan, ¿no? Porque también hay pensamientos distintos. Ok, vamos a hacer una lista de las cosas que tendrías que hacer a nivel general para meterte a trabajar. Ah, no, bueno, pues de entrada a ver quién recoge a los niños y entonces quién nos cuida, pero además levantarme temprano porque ya no podía ir al gimnasio y el café de los miércoles. Sí, es que va al gimnasio. Ah, ok, sí, es que va al gimnasio. Ah, ok, entonces lo que realmente sucede es que tú no quieres levantarte más temprano, dejar de ir al gimnasio, dejar tu café, ¿no? O sea, esas son las ganancias agregadas. Ah, ya te entendí. Entonces, lo que tenemos que entender es decir, ok, poner en una balanza qué cosas estoy necesitando, cómo las podría obtener, cuál sería el camino, jerarquizar también de, a ver, de todas las cosas que según yo tengo que hacer, qué realmente es importante, qué sería esencial, qué lo puedo dejar para después. Entonces, toda esta organización mental de aterrizarlas, de abrirles el panorama, de que se den cuenta para qué son buenas, porque eso es otra. Les digo, bueno, a ver, ahora sí que para qué eres buena. Claro. Ni idea. Y yo, o sea, ¿cómo que no tienes idea? Estudié esto, esto, esto y esto y esto, pero no sé. O a lo mejor estudiaste algo que nada que ver porque... Lo que pasa siempre, los papás te dicen, me estudia una cosa y... Pero hoy por hoy en la vida te has dado cuenta, entonces te dicen, no es que la mamá han dicho que cocino súper rico, o que diseño, o que decoro, no sé, todas, de verdad, se los quiero decir, todas tienen un valor que ofrecer. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, de eso se trata. Ahora sí, como yo tengo ahí un hashtag que dice, júntense conmigo. Es en serio que, de verdad, empiezan a ser cosas mágicas. Tú a mí me preguntas hoy por hoy, y las mujeres de las que estoy rodeada, en los diferentes proyectos que manejo, es que son puras personas que están como en mi misma frecuencia. No te puedo decir, somos iguales, porque no, no, porque cada quien tiene sus ideas, sus proyectos, sus valores, pero sí estamos en esta frecuencia de ayudarnos, de impulsarnos, y no de fregarnos, ¿no? De esos rollos de envidia y de tal. Entonces, buscar gente que piense igual que tú en este sentido de ir por cosas positivas, me parece también clave, y eso lo puedes vibrar. Y el universo es mágico, te las empiezas a acercar y empiezas a alejar a las que ya no van. Pues sí, solito se va como limpiando el camino, sí es cierto. 100%. Sí, y yo creo que un factor que es muy importante, más allá de lo que son las redes sociales, es el poder de la asociación. Ajá. O sea, que la gente pueda estar contigo y que pueda convivir, para que tú puedas, tú y el grupo de la gente que estás integrando, pueda aportar su persona, su vivencia, y si tú ya estás haciendo esto, ah, bueno, seguramente alguien se va a motivar por el hecho de que te está viendo, porque dice, bueno, o sea, ¿qué diferencia tiene ella? Somos más o menos de la misma edad, ok, estudiamos en tal lado, hicimos esto, tal, tal, tal. O sea, entonces como que le vas quitando los, los nos. Sí. Porque pues él no, digo, yo no conozco a nadie que coma de él, ¿no? No, además, o sea, ok, hay muchas cosas que no se pueden, y yo más bien los invito a pensar, ¿y cómo sí se puede? A ver, no, 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 que esto no, no, ok, ¿cómo sí se puede? ¿Cómo sí lo podemos lograr? Entonces, esa parte de pensamiento positivo que yo sé que está de moda y van a decir, ay, si alguien más que nos viene así de todo se puede, no, no, es realmente jerarquizando y poniendo en orden lo que realmente quieres hacer, o sea, y ponerte a elegir y ordenar, y verdaderamente, si tú tienes un propósito, si tú vas a ayudar, si tú vas a compartir, pues entonces sí se puede, o sea, sí es algo que es viable, tampoco es que digas, ay, pues hoy quisiera algo, no sé, que pudiera ser imposible, siempre aterrizado, y esa, y esa sensación de realidad también te, te genera mucha seguridad para dar el primer paso. Ah, no, claro, y sobre todo esta cuestión de que muchas veces no se reconocen los logros, ¿no? Sí. O sea, conozco muchas, y no solamente amigas, digo, amigos también, que tienen esos problemas en cuestión de que toda la vida están conflictuados de que tienen que pagar esto o aquello, le digo, pero, a ver, haz una lista de cuáles son tus, lo que has logrado, ¿no? Sí. O sea, y de repente no se dan cuenta. No se dan cuenta. Oye, y eso que dices me encanta porque el sábado, justo en una reunión de amigos, me estaban preguntando que, ¿y ahora en qué estás, no? Y ya estaba contándoles, y yo les decía de lo bien que me siento, y entonces, y una amiga me dijo, cálmate con tu shot de ego, y yo le dije, bueno, es que si no me lo reconozco yo. No, y además tienes que hacer. ¿Quién me lo va a reconocer? Entonces, eso se me hace muy, muy importante. Quien lo tome como que lo estás cacareando, presumiendo, ¿sabes qué? Híjole, pobrecito. O sea, la verdad es que al final, al menos mi propósito es también contagiar para que la gente diga, si ella puede, que es una mortal común y corriente, también yo puedo. Entonces, yo creo que vuelvo a lo mismo. El propósito es muy, muy importante, tener esta claridad, sentirte segura, seguro de lo que estás haciendo, y bueno. A ver, sigan en sus redes, por favor, a Tania, para que ustedes, cualquier duda o pregunta, o quieran contactar, porque cada cuándo, o cómo manejas esta cuestión. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas lo de respiro para mamá? ¿Cómo puede llegar una, cualquiera de nuestros cibernautas que está en la Ciudad de México, verdad? Bueno, si están en España, verdad, también, ya es decisión de ustedes. Sí, tengo gente con la que trabajo en línea. Ah, está perfecto. Sí, sí me han buscado y hacemos este... Es que de repente nos ven en zonas que yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes viéndonos? Ah, sí, qué padre. Sí, tenemos una amiga que está en Croacia. Ok. Y yo así de... Bueno, pero... Hola. Sí, bueno, por algo será y te puede sorprender, ¿no? Sí, me sorprende, Lidia. O sea, las redes ahora son fabulosas, llegas a donde seas. Y por lo mismo yo sí he abierto como este esquema de trabajar en línea. A ver, entonces sí llega Lidia. Pero no, yo generalmente armo grupos porque la parte de grupo es algo que enriquece muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Este, y tengo grupos de máximo 10 personas, 10 mujeres. Hago una entrevista previa porque finalmente tanto ellas como yo tenemos que sentir que va a fluir y hay personas que no están listas, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces hacemos como un filtro previo para armar grupos de 10 que se hacen cada dos meses. ¿Y qué ha pasado que alguna vez le digas, oye, sabes que no puedo ayudarte yo? Sí, sí, porque hay gente... Y no se ponen así de, ¿por qué yo si tengo para pagarte, no? Sí, no, la verdad es que lo que yo les explico es que de nada sirve que des una receta de cocina cuando no estás abierta, ¿no? Este punto de que yo realmente sienta que te están abriendo el corazón. Porque al final yo en el taller comparto muchísimas vidas personales. Claro, me imagino. Entonces, si yo no siento que tú estás abierta a mí, pues yo no te voy a abrir mis temas. Entonces, sí me ha tocado hacer, la reacción no siempre es buena. Pero entonces tienes que tener una sensibilidad muy buena, ¿no? Este, pues es que los 20 años me han servido de algo. No, me imagino, no, y tienes razón, dice, porque ahorita que tú estabas mencionando el que tú reconoces tus logros y que hay gente que le causa como ruido, este, porque a mí me ha tocado que también me he topado con gente que dice, ay, yo estoy fabuloso. Y sientes que no es verdad. Ajá. Entonces, el factor realidad, o sea, el que sí es un hecho lo que estás viviendo, pues me parece muy bien porque no se trata de que estás alabando en... No, no, la gente tiene que tener una congruencia cuando hablo de estos puntos. Ahora, volviendo a la forma de trabajo, hay quien me dice, no, yo la verdad es que quiero hacerlo sola. Ahora, perfecto, lo puedo respetar. Y hay quien me dice, no, yo la verdad es que ya estoy como súper armada, me siento muy bien, pero necesito como en la parte de negocio que me ayudes, ¿no? Para, porque tengo esto maravilloso, entonces tengo esta agua y yo soy como dentro de toda esta parte que he desarrollado. No sé, tengo habilidades para poder hacer que esta agua la gente la empiece a usar. ¿Por qué? Porque, no sé, te recomiendo, pero desde una creencia muy, muy real. Ok. Entonces, toda esta parte de mentoría ya es para alguien que está como en un nivel más abierto, pero un respiro sí es para grupos de mujeres así de ánimo, podemos, y es increíble, Roberto, porque llegan preocupadas por el pleito con el esposo o el pañal o el chupón del niño, y al final eso se vuelve como... ¿Qué es un pretexto? Pecata minuta, y acabamos hablando de lo que quieren hacer, de lo que hacen de jóvenes, ya sea dónde van, a quién podemos conectarlas, presentarles para que salgan adelante. Entonces, ahí no es un programa increíble y la comunidad es lo más bonito. ¿Y cuánto tiempo está establecido este programa? O sea, ¿está abierto en un momento dado a... Sí. ...como sesiones terapéuticas o tú tienes de tal fecha a tal fecha? El programa está armado para seis sesiones. ¿Qué sucede a lo largo de esas seis sesiones? Llegan, como te comento, con un objetivo claro, terminan, muchas de ellas pueden haber descubierto que requieren y se convencen ahora sí de hacer un trabajo personal a nivel terapéutico. En ese caso yo las canalizo con especialistas, depende de lo que tengan que trabajar. Hay quienes dicen, no, no me sueltes, por favor, me falta. Entonces, podemos seguir con sesiones individuales programadas. Yo no trabajo de una vez a la semana, o sea, es esta parte de lo que vas necesitando, como por objetivos muy claros. Y, bueno, al final lo que se hace es lo que te comento, o sea, acaban de verdad con proyectos. En ocasiones negocios, en otras proyectos de emprendimiento, en donde ellas dicen, no, ya, realizada. Y era lo que me hacía falta, ¿no? O sea, tengo una muy bonita con un tema de fotografía, este, otra chef. Ahorita están otras haciendo un negocio increíble de niños, una amiga muy cercana. Y seguramente hasta se han asociado, ¿no? Entre ellas, claro, claro. El tema del networking es impresionante. Ya cuando escalan el nivel, ya las derivo a las aceleradoras que ya tienen como toda esta parte de incubación. Pero antes, como todo el setting, lo hacemos entre nosotras, 100%, en un respiro para mamá. ¿Cómo vas evaluando tú la respuesta, el resultado de que van a obtener? Es que les cambia hasta la mirada. O sea, realmente el tono de voz, la mirada, la postura, la forma en que empiezan a desenvolverse, cómo platican entre ellas, ¿no? O sea, tú las ves cuando llegan, estamos en el grupo, y hasta la manera en la que están sentadas, dices, no se puede intuir cómo se sienten. Y al final, se van soltando y terminan como con esta motivación de transmitirte lo que estén haciendo y te contagian. O sea, ya cuando alguien logra contagiarte, dices, ya, palomita, o sea, ya te la creíste. Claro, claro. Entonces, eso es así como el examen final. Me estás contagiando, lo que estás haciendo, ya la hiciste. ¿Cuándo es el próximo para que nuestras, aquí en la Ciudad de México? Aquí en Ciudad de México, en septiembre, después de verano. Ahorita, justo el martes cierro el último, vienen vacaciones, volvemos a abrir en septiembre el grupo. Y, por ejemplo, en el caso de provincia, que me han hablado de Monterrey y de Guadalajara, lo que les digo es, podemos hacer un intensivo, pero por lo menos necesitamos juntar a 12 personas. Claro. Y el proceso previo, pues es importante, porque tengo que hacer este filtro, entonces sí las tengo que entrevistar. Y lo que siempre me preguntan... O sea, entonces se puede hacer online, ¿no? Sí. Las entrevistas las hago online, pero esta cuestión sí es importante. Lo que me preguntan es, ¿lo das tú? Sí. O sea, yo, yo, yo soy quien del taller. No es que tengo un equipo, no. Yo, al final, todavía estoy, este, al frente de esto y es lo que me llena, me aterriza. Porque aunque tengo otros proyectos que viste por ahí, la verdad es que esta parte humana es la que me hace poner los pies en la tierra siempre. No, y además porque supongo que es un factor que te motiva a que tú hagas más cosas, ¿no? Sí, es que todo mundo te desnutre. Todo mundo, o sea, tú enseñas, pero al final de cuentas te están enseñando. Sí. Sí, de hecho, el último proyecto que tengo se llama Macaco One. Y significa dar y recibir justo por lo que dices. ¿Por qué, este, de qué origen es él? Náhuatl. Náhuatl, ok. Macaco One. Oye, pues ya nos gana el tiempo. Ay, no, sí, pero bueno, no importa. Yo puedo hablar sin parar. No, te invito para que ahora, en otra ocasión, platiquemos sobre esta propuesta ecológica, me encanta. Ah, sí, claro. Me encanta y sobre todo esta tienda Concepto. Sí. Porque ya desde el nombre te invita a que participes. Ojalá vayas a visitar, está en San Ángel. No, pues nos vamos a dar una vuelta en alta vista, ¿verdad? En Macaco One. En el Mercado del Carmen. En el Mercado del Carmen. Ah, qué bonito. Está bonita. Una zona muy bonita. Muy bonita. Entonces. Ir ya es un placer. Sí, de hecho, ¿eh? Entonces hay que darse una vuelta. Pues está con, estuvo con nosotros la inquietísima. Ya le voy a decir. Terapeuta. Tania Caballero. Muchas gracias por la invitación. En la vuelta. No, encantada. Bueno, ya, además, ya, déjenme decirles que yo venía muy estresado porque se descompuso el auto a mitad de una avenida importante. Bueno, ya se imaginarán todas las historias. Pero es cierto lo que dice Tania. El hecho de estar aquí con ella me, pues ya. Ay, qué gusto. Tienen que ser de buenas. Qué padre. Entonces, ya por eso, aparte de todo lo interesante que más he compartido, les puedo decir que sí tiene mucho que ver con quien te juntas y hoy ha sido un privilegio. Gracias, Roberto, por la invitación. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Síganle, por favor, a Tania y está súper invitada para que en otra Tania Caballero nos venga a platicar. Sobre todo los proyectos, seguramente también, como ustedes saben, les interesa la cuestión de la ecología, la cuestión de la moda, que ya saben que también aquí se nos da. Y el comercio mexicano. Y el comercio mexicano. Y además esto de las aceleradoras o impulsoras de proyectos. Básicas. Yo salí de ahí, ¿eh? Eso me parece muy interesante. Entonces, ya está pendiente para la siguiente. Regresamos. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.